Bienvenidos, como lleváis este apocalipsis, espero que entretenidos pero no distraídos. Hoy Jurassic Park Classic Games Collection para Nintendo Switch. Lo tenemos en edición digital, pero una empresa, la cual no suele ser demasiado amigable con nuestros bolsillos, también la saca en edición física en dos formatos, normal y coleccionista. Este pack tiene 7 juegos, tanto de Nintendo 8-bits, como de Game Boy, como de Super Nintendo, como de Sega Genesis. De esta manera se rinde homenaje a los 30 años de la primera película. En todos los juegos vamos a poder cambiar el filtro CRT, vamos a tener un marco, ya que la pantalla no es completa, vamos a poder guardar partida y cargar partida, y además vamos a poder rebobinar por si cometemos algún error y acceder directamente al mapa desvelado por completo. En principio parece un pack ideal para nostálgicos, eso sí, se han dejado algunas joyas fuera, pero vamos a empezar por el inicio. Y empezamos con Jurassic Park de NES de Nintendo 8-bits, donde controlamos al profesor Gran, equipado con un bazooka, y nuestra misión es recuperar huevos, eliminar dinosaurios e intentar restablecer la corriente para poder escapar con vida de la isla. Como he comentado, tenemos acceso al mapa desde el inicio, desvelado, podemos rebobinar si morimos o si cometemos algún error, podemos guardar partida y salvar en cualquier momento. Inicialmente es un pack para intentar rememorar tiempos pretéritos, así a modo de nostalgia. Continuamos con Jurassic Park de Genesis de Mega Drive, 16-bits. Aquí se nota un salto significativo en cuanto a su aspecto. Incluso podíamos poner password, recordemos que por entonces no se podía salvar partida, como actualmente. Y teníamos ya modos de dificultad, eso estaba curioso también. Y bueno, visualmente en la época era una auténtica maravilla. Yo no lo jugué, pero vaya, era un pelotazo visualmente. Sus mapas bastante chulos. Y su trama. Aquí básicamente tenemos que hacer lo mismo. Sobrevivir al ataque de dinosaurios, intentar restablecer la energía. Encarnamos al profesor o al doctor Grant, también. Y bueno, una buena ocasión supongo que para nostálgicos. Continuamos con Jurassic Park para Super Nintendo. ¿Vendría a ser el mismo que el de NES? Pero ya en 16-bits. Del año 1993, The Ocean. También un salto significativo, era bastante llamativo, muy vistoso. En Super Nintendo, la época dorada de los videojuegos. Y podemos elegir también el filtro CRT, ponerle un fondo a la pantalla, ya que no ocupa pantalla completa. Y nuestra misión, igual. Vamos armados con un electrificador. También vamos pillando munición de escopeta y de bazooka. Y vamos a matar dinosaurios, robar huevos e intentar restablecer también la electricidad del parque para intentar salir y sobrevivir. Bastante más chulo que el de Nintendo 8-bits, ¿no? Continuamos con Jurassic Park de Game Boy. 1993, The Ocean también, donde encarnamos a David Akin, al profesor Alan Grant. Donde tenemos que matar dinosaurios, robar huevos y devolver la electricidad al parque. Para ser Game Boy, ojo, estaba bastante apañado. Bastante chulo los dinosaurios, la descripción, el mapa por zonas. Y sí, no estaba mal. Y la música característica de la época, bastante chula también. Y ya está. Bits 1994 si os fijáis lo sacaron bastante seguido no tardaron mucho en sacar uno al respecto a los otros las continuaciones, y este si no me equivoco también era de Super Nintendo luego nos quedaría de Mega Drive y de Game Boy, y se han dejado fuera de la ecuación algunos de los mejores juegos como podía ser el de Mega CD por ejemplo aquí podíamos jugar dos jugadores esto ya era también una novedad podíamos elegir entre varios idiomas por cierto, en este pad sí que podemos elegir también varios idiomas también podemos acceder a la banda sonora desde fuera del menú lo cual es un extra interesante para los tiempos que corren sobre todo guardar partida y cargar teníamos aquí este datapad bastante llamativo, donde nos ponía al tanto de la misión y que podría ser esta misión, que tendríamos que hacer lo vamos a averiguar enseguida veis, este ya no es una vista cenital esto ya es un scroll en 2D bastante chulo y era, bueno, novedoso en cuanto al aspecto se parece al ProBotector de la época y demás y si morimos si nos equivocamos hacemos Rewind y solventamos el problema por cierto todo el pack nos va a dar tranquilamente más de una decena de horas de juego si nos apetece jugarlos a todos de una sentada continuamos con Jurassic Park 2 para Game Boy 1994 Game Boy también podíamos elegir varios idiomas y este también era uno de scroll lateral de disparos bastante bueno gracioso verlo hoy en día pero en la época también tenemos que pensar que era era top en aquel momento era un auténtico juegazo pero bueno el tiempo no perdona y pasa sin delicadeza y terminamos con Jurassic Park de Genesis Rampage Edition de Mega Drive este también bueno pues un salto cualitativo respecto a los 8 bits niveles de dificultad también bastante llamativo y como novedad principal podíamos cambiar por fin entre llevar al Dr. Grand o a un Raptor y esto hacía que fuese bastante llamativo y bastante apetecible y poder avanzar de esta manera pienso que lo mejor de este juego son los goodies de la versión coleccionista son esos pequeños extras que tiene porque personalmente me parece que es una recopilación regular faltan los juegos más interesantes o por lo menos alguno de ellos tiene un precio elevado desde mi punto de vista para el contenido que es que sí que está extrapolado a la actualidad podemos grabar partidas salvar rebobinar acceder al mapa son puntos que están muy bien pero diría que es un pack solo solo para nostálgicos y me atrevería decir que tampoco para todos los nostálgicos me parece una compilación que no vale lo que cuesta espero que os haya gustado el vídeo que os haya servido si es así si agradecen un like que compartáis un comentario y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego